¿Qué es la problemática que está ocurriendo en el bosque municipal? Ya hemos elevado las consultas técnicas respectivas, ya tenemos esa información técnica de cómo debe ser el proceder para el manejo de las garzas, lógicamente en este momento no se puede hacer porque estamos en una época de cría de las garzas, hay que tomar unas medidas preventivas para evitar que siga creciendo el número de garzas en el bosque municipal, lógicamente las medidas que se van a tomar son unas medidas que no van a atentar contra las aves, pero sí hay unos controles para evitar la proliferación de las mismas. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer y ya estaba planteado es buscar una posibilidad de manejar el impacto de los olores que nos están generando porque este es como el problema más delicado que tenemos ahora, sobre todo en las partes duras donde ellas se han aposentado y depositan ahí sus heces fecales y aparte de sus heces también hay descomposición de algunos polluelos que mueren, algunos huevos que caen, de su propio plumaje, entonces estamos proponiendo unas labores de limpieza que ya se están haciendo en el bosque municipal permanente, pero aparte de eso estamos buscando la posibilidad técnica de minimizar los impactos que están generando esos olores para evitar que se presente la incomodidad para la comunidad y evitar un problema de salud, de salubridad allí. Y posterior a esto vamos a esperar con los técnicos de la CBC de la Autoridad Ambiental, que son quienes hacen las recomendaciones, esperar a que haya una época donde podamos ejercer algún tipo de manejo, como te decía anteriormente, buscando mantener, conservar la vida de estos animales y que no vayan a verse afectados. Sí, el director del bosque municipal nos contaba precisamente estas labores de limpieza que usted nos dice para controlar un poco los malos olores, pero también nos decía que las garzas están aquí por temporada, pero que hay cierta posibilidad de que se queden. Entonces, ¿han contemplado esta medida de que si se quedara esta sobrepoblación, cómo manejarla, cómo ejercer un control? Sí, lo que yo te decía anteriormente, la idea es que no crezca más la población. Tenemos un inconveniente y es que el hábitat natural de ellos, ellas eran los humedales, y los sitios donde había la presencia de agua, que realmente es donde ellos toman su alimento en su mayoría. Entonces, esos humedales ya no existen, ya se han secado, ya nosotros, los humanos, hemos ido deteriorando el hábitat natural de las mismas, entonces ellas buscan sitios, lógicamente se desplazan y como el agua tiene un microclima y unas condiciones favorables para que ellas allí se desarrollen y se multipliquen, es lo que estamos obteniendo. Entonces, la población ya está establecida, la idea es tratar de que esta población no crezca y buscar que cuando haya esa época donde ellas migran, no generarle condiciones para que vuelvan allí, sino que busquen otros hábitats. Pero es una situación ecológica que tenemos, que tenemos que buscar una solución que sea o que esté enmarcada dentro de la protección de las aves, pero que ojalá no crezca la problemática. Estas aves también tienen un problema y es que van deteriorando el estado de los árboles en el que se ubican, por sus heces fecales y por sus comportamientos naturales. Entonces, ¿han pensado en crear, no sé, nuevos arbolitos, ir sembrando nuevos árboles para contrarrestar este problema? Nosotros estamos trabajando muy fuertemente en la oficina de ambiente en el tema de la compensación arbórea. No solo en este caso, sino también en el caso de que nosotros hemos tenido que, por el deterioro natural de muchos de los árboles que tenemos en la ciudad, hemos tenido que talar algunos y la idea es entrar a reemplazarlos, a compensar estos árboles. Entonces, yo creo que la idea es, como tú dices, mantener el equilibrio y lógicamente queremos hacer un programa agresivo para la siembra de árboles, no solo allí, sino en diferentes zonas de la ciudad que nos permitan compensar situaciones como la que tú planteas. ¿Y ya han pensado en qué sitios van a ser estos eventos? No, nosotros tenemos que, estamos en la elaboración del Estatuto Arborio, para nosotros poder saber qué especies son las que debemos de sembrar y en qué zona las debemos sembrar. Este es un trabajo que hay que hacer muy técnico y muy consciencioso, porque no es sembrar por sembrar ni sembrar cualquier especie. Debemos de saber qué especies deben de ir en qué lugar, para con el tiempo que esta siembra de estos árboles, que lo hacemos como de buena intención, no se nos vayan a convertir en un problema ya de seguridad y de convivencia. Claro que sí, la invitación a la comunidad para tener más paciencia con esta problemática y para cuidar el medio ambiente. Sí, lógicamente, yo quiero que la comunidad entienda que no es un problema que lo genera, ni la administración municipal, ni es por falta de atención, es un problema ambiental. Como vemos los fenómenos que se suceden de las temporadas de lluvia muy fuertes, de los veranos, todos estos desequilibrios y cambios ambientales que estamos teniendo en el planeta generan situaciones como esta. Y, lógicamente, para dar una respuesta, esto tiene que ser un proceso de estudio, de análisis, porque si no, estaríamos atentando contra la vida de estos seres vivos. Y no se trata de eso, se trata de buscar una solución sostenible en el tiempo donde ni se van afectados los animales, ni tampoco el ser humano se vea afectado. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.